Bueno, estamos aquí, el lugar de la gema del alma está justo allá adentro, creo que mejor vas y entras por ella Esto es un lago de lava ácida Lo sé, qué loco, ¿verdad? Bueno, métete ahí y agarra la gema que tanto necesitas, es justo llegando al fondo Burbujas ¡Demonios! ¡Tú y tus apestosas burbujas! Me mentiste otra vez ¿Qué? ¡Eso es ridículo! Debes haberlo convertido en burbujas, digo, yo no te mentiría ¿Tu hermana pagará por esto? ¡Oh, Dios mío, Thanos! ¡La hermana ha escapado! ¡Demonios, amigos! ¡Solo tenían un trabajo! Esto no pone una sonrisa en mi cara ¡Oh, no! ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¡Demasiado pronto! ¡Strange! ¿Estás bien? Acabo de avanzar en el tiempo y vi todos los resultados posibles Bueno, ¿y en cuántas ganamos? Cinco Oh, sí Tú eres más como un Thanos Asumo que Moe está muerto Al menos cumplió con su misión Capa de levitación ¿Qué es esto? Anillo de onda Y... ¡Corta! ¡Wow! ¡Eso fue increíble! Buen trabajo, Sherlock ¿A poco ya ganamos? ¡Él es muy fuerte! Y... ¡Bebetan! ¡Aaah! 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 ¡Ahora podemos matarlo! ¡Esperen, esperen! ¡No podemos matar a Thanos ahora! ¡Es solo un bebé! Bueno, pero ¿quién será a cargo de él? ¡No podemos dejarlo aquí! ¡Je, je, je! Ey, cariño ¿Te acuerdas del sueño que tuve donde te dije que teníamos un bebé? ¡Dile hola a nuestro nuevo hijo Thanos! ¡Bah, bah, 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 bah! ¡Aah! Oh, vamos, esto no es lo más raro que haya traído a la casa Dime que no lo hiciste Tuve que hacerlo No lo hiciste Hay alguien más que no esté usando sus manos por el momento que pueda callarlo Te mataré Gracias Ya casi está, ya casi lo tengo El poder del guantelete descansa en nuevos hombros Todo lo que desee está a mi alcance ¿Sabes lo que deseo, mi querido Thanos? Úrgulos Venganza Genial Lo pido No, 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 no lo creo, yo me lo llevo, gracias Este será el fin de Wakanda Entonces será el final más noble de la historia Nadie se preocupe, lo tengo Dimensión de Espejo Y se fue Si Wong Te lo dije Que morirías por eso Deberías Haber apuntado la cabeza ¿Sabes? Estaba pensando exactamente lo mismo Pero dije No El brazo está bien Oh no Así que derroté a Thanos Porque soy realmente genial Tengo esta nueva y asombrosa hacha La liebre me dio un nuevo ojo de su trasero Y soy el nuevo y verdadero rey de Asgard Que es la tierra por cierto Olvidé mencionárselos Así que supongo que eso me hace su nuevo gobernante Así que De nada ¿Qué fue lo que dijo? Le está hablando a toda la mesa porque la verdad no estaba escuchando Habla fuerte Dije que soy su nuevo gobernante Si, en la tierra no funciona así Bueno, yo y mi nuevo guantelete del infinito podemos diferir Yo seguiré al majestuoso ángel pirata donde sea Bueno, yo no Ey, cara de idiota Mi novia murió por tu precioso guantelete Oh, ¿te refieres a esta novia? Wow ¿Dónde estoy? ¡Genial! ¡Ahí está Gamora! Ok, me retracto Ese toro es bastante genial Bueno amigos Por fin lo logramos ¡Qué logro, ¿verdad? ¡Véannos! Todos estamos aquí Los guardianes Spider-Man Incluso Shuri hizo un nuevo Vision Gracias, Vibranium Sí, todos están aquí menos Hawkeye Y los Vengadores de Netflix Y Ant-Man Mi culpa amigos ¡Siri no sabe llegar a Wakanda! Está bien Excepto ellos Todos estamos aquí Y ganamos ¿De qué hablas? Siempre ganamos Este es como cualquier verano para nosotros ¿Te puedes imaginar si en verdad hubiéramos perdido? Oh, esa es una idea La gente estaría emocionalmente marcada de por vida Literalmente me acababa de convertir en el rey de Wakanda Bueno, gracias a nosotros y más a mí no perdimos Así que, un brindis Aquí va para el mejor equipo de todo el universo ¡Sí! Por el Vibranium ¡Vibranium! Y por el par de colados Que también son geniales ¡Sí! ¡Sí! ¿Estás hablando de nosotros? Yo no soy el colado Yo fui el primero Sí, en todo caso Ustedes serían los que se colaron ¿Y saben por qué? ¡Porque tú eres Batman! Así es Porque soy Batman Yo soy Groot Soy Batman ¡Wow! En serio pensé que me le iba a regresar ¡Él es un adolescente! ¡En este momento no le interesa nada! Bueno, entonces yo gané Porque soy Batman Yo soy Steve Rogers ¡Demonios! Por favor, paren Ey, ¿te acuerdas cuando tuvimos esa guerra civil? ¿Y queríamos matarnos por nada? ¡Sí! Yo quedé paralítico ¡A nosotros nos arrestaron! ¿Te acuerdas cuando Roddy tenía diferente cara? ¿Recuerdan cuando Bruce tenía cara diferente? ¿Recuerdan cuando Black Widow me hizo pensar que teníamos un futuro juntos? ¡Sí lo hizo! ¡Toma! ¡Toma! ¿Recuerdan cuando salvé al mundo de Durmamos y ninguno de ustedes? No inventes historias, Strange No lo estoy inventando ¿Recuerdan cuando maté a los papás de Tony? No estoy 100% de acuerdo con eso, Jesús de un brazo ¡Dos brazos, tú! Espera ¿Qué? ¡Te dije que iba a tener ese brazo! ¡Tonta liebre! ¡Los trucos son de hechiceros! ¿Ustedes en serio, amigos? ¿Cuántas veces un tipo tiene que hacer esto? ¡Pues canta por siempre! Los finales, Elise, a veces son muy cursis ¡Hey, amigo! Mi nombre es Kork Y este es mi gran amigo Mick Vamos a ir a esa rockola de ahí Para poner algo de música ¿Quieres venir? Sí, ¿por qué no? Y estaba como ¡Tanca misil! ¿Recuerdan cuando Star-Lord solía ser inmortal? ¿Recuerdan cuando estaba congelado? ¿Hay alguien más que quiera ser mi ancestro? ¿Alguien que quiera un brazo robótico? ¿O qué tal la espina? ¿Tú necesitas un brazo? Me gusta esta canción Tiene un buen ritmo ¿Qué fue lo que acabas de hacer? ¿Tú perdiste? Así fue ¿Significa que gané la apuesta? Amigos Siento Como Picazón Como Muy raro ¡Uh! ¡Maldiciones! Oh vaya Esto es diferente Algo está pasando De pie, anciano Este no es lugar para... Jefe ¡Oh no! ¡No! ¡No! Palpatine Ahora estás contento Tanos Creí que era la única manera Joker No me siento muy bien No sé qué pasa No sé No quiero No me quiero ir No me quiero ir Joker Por favor Está bien Calvito No en serio Ya me disparate una vez Y no quiero pasar por eso otra vez Tal vez esto ayude Acuchillado ¿Por qué hiciste eso? Porque es gracioso ¿Me ves riéndome? Oh no Los odio amigos Vendrá a un lado Quítense ¿Dónde está? ¿Dónde está esa porquería? Se van a arrepentir Oh no Los héroes son tan molestos ¿Por qué? No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hola a todos! ¡Estoy de regreso! ¿Qué si tengo una historia para ustedes? ¡Fingí mi propia muerte otra vez! ¿Qué es esto? ¿Dónde están todos? ¡Suscríbete al canal!